No one's gonna take me alive For the time has come to make things right Muy buenas a todos, soy Mr. Jorge y en esta ocasión Les traigo Star Wars Battlefront Jaws ¿Por qué? Debido a que estrenó la película de Star Wars Roger 1 Pues entonces quise traer algo de Star Wars, ¿no creen? Es bueno Y aquí, pues con una... me gusta más lo que es el Imperio Pues aquí vamos a pelear Con estos Así que vamos a disfrutar un poco Mientras que yo me encargo de estos rebeldes Traidores Al Senado Galáctico Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios Y así Tenemos el respawn para poder invadir la base Bueno, lo no ven en esta ocasión Diablo ¡No, no, no! Bueno. Hay una cosa que me encanta. Y me voy a robar... ...una nave... ...de los mismos rebeldes. Y le avisaré con... ¡Ah! Y si no me hago de kamikaze. Por si alguien se lo preguntaba. Creo que me equivoqué, Drenad. Pero bueno. Tenemos que usar... ...esta para poder. Y ahora todo debe tener pulso. A eso me refiero. A eso me refiero. ¡Drenad! Pisoarte. ¡Drenad! ¡Drenad! Dios mío, Dios mío No pude Y siempre va a haber otro Pero dice que yo no soy un verdadero piloto Bueno, la verdad no ¿Vieron? ¿Vieron? No, no, no Voy a cometer el mismo error Ahora vamos por este ¿Dónde estoy? Y vamos a convocir Una de nuestras propias naves Digo, para que sea más Uy, creo que no me equivoqué otra ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Ahora voy a ir directo a donde Todo buena técnica debería de funcionar y es destruir los motores primero para que no escape Y ya pasa por ese La rombosa Debería de dar tiempo para Hay un compañero así sucido Y así se destruye Una que más me falta ¿Qué más tienen? Oh, miren lo que tenemos aquí ¡Muera! 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 Digo, algunos Tiene que caer Digo Dispárale a ver si le das a alguien ¡Le di! No ¡Le estoy dando! ¡Por favor! Y pum Creo que no fui yo Pero bueno ¡Victoria! ¡Tómenla! Para que ya No haya nada más en esta vida La galaxia Es del imperio ahora Ahora vamos A hacer una Terrestre Una batalla terrestre Y como ya saben Pues tenemos que hacer el imperio Por simple estética Porque la batalla aérea Pues fue el imperio Pues ahora vamos a A ver Si no me equivoco Creo que voy mal Siempre me ha gustado Estos Son icónicos Estos No me van a ganar No me van a ganar ¡Ey! ¡Tú! Ya sé que muchos Este es güey El dispara a lo loco Y espera que le dé a alguien Pues No es que Le dispare a lo loco Sino que Es la técnica Del De a ver si le das De lejos Digo Te están atacando ¿Acaso no dispararías Con la esperanza De que a lo mejor Le das a alguien Miren Luego Luego Seamos el emperador A ver Cómo me va No, 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 no Y así es como Casi la cago De no Tomen Tomen Creo que La estoy Regando Y estoy Matando De 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 Toma. Aquí dice que solo nos queda una base rebelde. Tan rápido conquistamos todo eso. El poder del imperio, chicos. Mira, de pechito, de pechito, de pechito, de pechito. De pechito, de pechito, de pechito. ¡Todos! ¡Tú también! ¡Y tú! ¡Tú también! ¡Tú también! Me estoy metiendo en la boca del lobo, pero... ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Soy el emperador! ¡Victoria! ¡Tomenla! ¡Y así fue como el imperio ganó! ¡Oh, sí! ¡Esto debe ser la fuerza! ¡La fuerza es muy potente en mí! ¡Tomenla! Y con eso nos despedimos en este especial de Star Wars por, ya saben, la película de Roger One. Espero que les haya gustado. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!